Me vais a dejar un segundito, porque antes veo que faltan cinco minutos para terminar. Y estamos leyendo Twitter, que yo no suelo leer las redes sociales, pero mis compañeros sí me lo cuentan. Y me dicen que hay mucha gente enfadada conmigo, y lo quiero aclarar, primero para pedir perdón por si ayer me expresé mal. Ayer, durante la entrevista, hubo una chica, la protagonista, empezó a hablar de una situación de malos tratos que había vivido en su casa. Entonces yo le dije, mira, si no has denunciado, no puedes seguir hablando del tema. Le dije exactamente, denuncias o callas para siempre. Yo lo que quería decir, y pido disculpas si no estuve muy afortunada, lo que yo quiero decir es que, precisamente por el compromiso que yo tengo personal con el tema de los malos tratos, como mujer y como periodista, no me gusta que se hable de malos tratos si no hay una denuncia previa. Entonces es lo único que quise decir ayer, es decir, si tú no has ido a denunciar, no puedes denunciar en un programa de televisión. No puedes acusar a nadie, tienes que irte a una comisaría y denunciarlo, no que te tengas que callar para siempre. Por supuesto que no, hay que denunciar. Entonces nosotros, yo creo que tenemos un compromiso contra la violencia de género incuestionable por parte de la línea editorial del programa, y yo personalmente hablo en mi nombre porque la que metió la pata soy yo. Es decir, yo también, es decir, la gente que me conoce, conoce mi trayectoria, sabe que he hecho muchos reportajes sobre esos temas. Cuando me refería, calles para siempre, calles para siempre en un programa de televisión si no has denunciado previamente antes. Yo creo que primero hay que ir a denunciar y luego ya puedes contarlo, pero primero hay que denunciar. ¿Dónde hay que denunciar? Y siempre hay que denunciar, que es en una comisaría o ante un juez. Y ahora tenemos que conseguir que una familia salga para adelante. Que todo lo que me tengáis que criticar, lo criticáis que yo contestaré y pido disculpas si me he equivocado. Son tres horas y yo en tres horas me equivoco tanto y lo siento. Y si alguien se sintió ofendido, que me perdone de corazón, de corazón.